Mañana, algunos reos del penal Punta Peuco podrían pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, un acto que ha recibido el rechazo de familiares de detenidos desaparecidos. Vamos a conversar sobre este tema y para eso vamos a contacto con la vocera de la agrupación Hijos y Nietos Prisioneros del Pasado e hija de Emilio Robert Solange. Muchísimas gracias Solange por acompañarnos y lo primero que quiero preguntarle es por el origen de esta ceremonia, de este acto que se va a realizar mañana. ¿Quién lo propone? ¿Quién se le ocurre? Y finalmente ¿cómo se concreta? Hola Mónica, buenas noches. Te cuento que este acto ecuménico se lleva a cabo desde el año 2007, siempre en esta fecha. Es un acto organizado por los internos de Punta Peuco y obviamente busca festejar de alguna manera o recordar el nacimiento del Señor ahora es para Navidad. Solange, buenas noches, pero hay un cambio este año que es esto de la petición de perdón que se hará. ¿Cómo surge la idea de hacer esa petición en el marco de este evento que se hace todos los años? Bueno Daniel, este año hemos trabajado mucho con las iglesias, con el padre Montes, con el pastor Cooper, con Prech, etc. la iglesia católica y los internos decidieron que querían hacer algo diferente, sintieron la necesidad de pedir perdón, hacer una ceremonia distinta porque obviamente ya han pasado 40 años, mucho tiempo y no queremos seguir divididos. Es un tema personal, de conciencia, no es un perdón colectivo. Solange, esta petición de perdón que es individual, solo de algunos además entendemos de los presos en Punta Peuco, implica entonces un pedir perdón sin justificar lo ocurrido y asumiendo su responsabilidad en los hechos, están asumiendo plenamente que son culpables de aquello por lo que se les sentenció. Mónica, yo no soy la organizadora del evento, soy una invitada más, no tengo claridad de quién va a pedir perdón ni cómo lo va a hacer, si en forma personal se va a leer una carta, en realidad no sé, porque como tú sabes hay alguna gente que está enferma y no todos pueden asistir a esta ceremonia. Pero uno entiende que cuando se pide perdón es porque se reconoce que se ejecutó un acto, digan, si no, no habría cómo pedir perdón. La pregunta es si esto significa una admisión de culpabilidad de quienes realicen esta petición de perdón. Bueno, tal como te dije, Daniel, esto es algo personal. Yo creo que ellos saben que lamentablemente por hechos que no les competían, un momento político, un momento histórico y lamentable de Chile, tuvieron que provocar dolor tal vez a muchas familias y no solamente a familias ajenas, sino que a sus propias familias. Y ellos sienten la necesidad y están en su derecho, como todo ser humano, de pedir perdón si así lo sienten en su corazón. Solange, cuando usted dice la frase, menciona el contexto político, lo que estaba ocurriendo en aquellos años. Y usted dice, ellos tuvieron que provocar daño a otros y a sus familias. ¿Eso es una justificación? ¿Eso es que ellos sienten que no tenían opción? ¿Qué pasa con la libertad de cada uno de decir, yo no voy a cometer un crimen y menos contra personas indefensas? ¿Hay una justificación? ¿Ellos se sienten víctimas del contexto político? Mónica, en realidad hoy en día tú puedes cuestionar o tal vez pensar dentro de las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen hoy en día otros ramos, no como en esos años cuando entraban de 14 o de 15 años a la escuela militar. Y ellos eran adoctrinados de otra manera, no se hablaba de derechos humanos, sino más bien de jerarquía, de obediencia, de conducto regular. Y ellos además juraron defender a la patria. Y si se les dijo que la patria estaba en peligro y ellos tenían que actuar, ellos obedecieron. Porque así como el médico debe atender al enfermo, ellos tenían que atender y defender a su patria, a su bandera, a su gente, a su país. Muchas de las personas que están en Punta Peuco y algunas de las que participarían eventualmente en nuestra ceremonia mañana no son personas que hayan recibido órdenes, son personas que dieron órdenes. Por ejemplo, Pedro Espinosa, que fue el número 2 de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, el exfiscal Torres Silva. ¿Cómo se puede decir que ellos fueron de alguna manera, no tuvieron libertad o que siguieron órdenes de acuerdo a una cierta formación del Ejército cuando ellos estuvieron en un rol organizativo de la represión que se provocó durante la dictadura? Daniel, yo no conozco todos los detalles de cada caso. Tampoco conozco si en realidad fue iniciativa propia o recibieron órdenes. En este minuto yo estoy dando un acto de fe de lo que dicen. No viví ese momento y no te puedo asegurar nada. Ellos fueron los que ordenaron. Yo creo que aquí la justicia cumplió con su parte. Hay una investigación, un castigo, una condena, una reparación. Y me imagino que las personas que hicieron esta investigación la realizaron correctamente y de acuerdo a nuestro Estado de Derecho. Solange, dos cosas. Lo primero, ¿están dispuestos a entregar información respecto del paradero de detenidos desaparecidos, respecto de personas muertas, torturadas y hechas a desaparecer? ¿Están dispuestos a entregar esa información? Y si esperan algo también de quienes fueron sus víctimas o familiares de sus víctimas, más bien. Mónica, hay gente que lleva más de 20 años detenida en Punta Peuco y ha pedido en forma reiterada perdón a los familiares. Un caso es Tucapel Jiménez, por ejemplo. No es verdad, el asesino de su padre pidió perdón a su familia y a Tucapel. Pero más información yo no tengo al respecto porque, tal como te dije, nuestra agrupación está invitada, no es organizadora. Y no tengo la pauta de lo que va a pasar mañana en este acto ecuménico. Solange, Robert, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Mónica.